¡Suscríbete al canal! El problema que tenemos no es un problema técnico, es un problema político. La posición de los ambientalistas, en este caso de la ONG, es muy fundamentalista, no escucha. Yo creo que cuando nosotros caemos en ambientes tan enrarecidos como los que vimos ayer, la gente cambia de canal. Que una pareja gay se enamore y que sus padres no tengan que ser desdichados por eso. Que ellos no tengan que temer que van a hacer a sus padres desdichados. El sostener el lucro como algo positivo y que tiene calidad es también sumamente idólico. Marcando la pauta cada semana. Tolerancia cero. Domingo, 22.15 horas. ¡Oh, qué pintoresco! ¡Hola, nena! ¡Oh! ¿De dónde vienen esos pomarolas, papá? Ya lo sabremos, hijo. Ya lo sabremos. ¡Hello! Bueno, recorrí el mundo en busca de los más rojos, ricos y mejores tomates y los encontré en Londres. Allí los tení. ¡Oh, sorry! No cualquier tomate es pomarola. Y ahora prueba la nueva pomarola casera. Con cubitos de tomates naturales. ¡Pomarola de Karosi! ¡Me encanta! La noticia se abre camino. Las opiniones tienen un punto de partida. La tercera. Piensa sin límites. O sea, no he ganado ninguna niña yo. No, estamos en los preliminarios. A ver. Igual que París y Nostrosa, sí. Puro romatillax. La querí pinchar, pero no podía. Juega Fujimori. Juega Honda. Juega Yamaha. ¿Ah? Juega Kioto. Muy bueno. Kioto, po. Ya mi moto no camina. Tuculito. Brasboto. No, es un equipazo, compadre. Y hay que tener mucho cuidado en el frente a Tuculito. Yo me dicen, chico, ¿no? Si ese chico no conocía ni un país, hace cuatro años atrás. Anda en moto. Y la moto, como no tenía pega, el huevo de buzo te le pisa. En Super Pollo estamos tan preocupados de facilitar la vida de la mamá que nos propusimos conocerlas a todas. Y estudiándolas encontramos varios tipos, como la mamacita, esa. Uy, mamacita. La mamá outdoor, la que no aguanta dos fines de semana seguidos en la casa. La mamá que no se complica. La que hace parecer, uf, todo fácil. O la mamá olvidadiza. La Antonia. El Fabio. Oh, oh. Y descubrimos que todas son perfectas. Y que lo único que necesitan es una manito con soluciones fáciles, ricas y novedosas. Porque, ¿quién tiene la mejor mamá del mundo? Comprobado. La mejor manera de ser mamá es la tuya. En la Clínica Dental de la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso, contamos con tecnología de vanguardia. Damos atención en todas las especialidades. De la mejor calidad al alcance de todos. Visítanos en la Clínica Dental de más alto nivel de la región. La Clínica Dental de la Facultad de la Facultad de la Universidad de Valparaíso, contamos con la clínica Dental de la Universidad de Valparaíso, contamos con zeiguidad de los civiles, si te abresas lascias, 私 me permite una respuesta a tus años. Aunque usted no lo crea, en ciertas regiones del mundo hay gente que jamás ha visto una pera. Pero sí conocen su sabor. Sabor natural, reconocido en todo el mundo. Hoy es el día. Tanto tiempo esperando este momento. Y pensar que es para toda la vida. Estaré contigo para siempre. Cuando te comprometes con Carabineros, lo haces con Chile, porque nos llena de orgullo y satisfacción poder contribuir con el desarrollo y crecimiento del país, entregando seguridad a todos los chilenos. Carabineros de Chile, un amigo siempre. Nuevo Sony Tablet. Diseño ergonométrico. Controla tu mundo digital. Certificado por PlayStation. Sony Tablet. Lo mejor de Sony reunido para ti. ¡Suscríbete al canal! Previamente, en Isla Presidencial. ¡Ey! ¡Ey! ¡Pesqué un bicho! ¡Pesqué! Mejor que se fueron. Porque ahora, esto es para mí solito. ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! 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 Ok, estamos a salvo El Top Monkey Coconut ¡No! ¡Carajo! Selecciona una personalidad Había unos asesores que estaban empeñados en que yo me quitara la verruga Y uno de ellos le dice al otro No le quites la verruga, vale Porque ese es el cerebro de él Pero sigo siguiendo al rey Chávez le daría latigazos a la burguesía ¡Wiii! Bienvenido al Centro de Servicio Técnico de Robots Presidenciales Le recordamos que ninguno de nuestros robots tiene garantía Presione 1 Si su robot mandó a detener a unos estudiantes